Uno, para estar satisfecho, debe estar ahí arriba, no debe estar en el lugar donde estamos con el equipo que tenemos. Hola, buenos días. A pesar del mal momento que establece el equipo en este cierre, tú regresas y anotas, ¿no? ¿Cómo evaluas tu momento y cómo explicar el momento del equipo en este cierre de torneo? Yo creo que siempre un equipo tiene un alto y un bajo, ¿verdad? Estamos pasando por ese momento justo, etapas finales de la primera fase de lo que es el campeonato y yo creo que en lo personal anotar es importante para mí, pero que nos sirva el equipo, a veces uno lo deja mal y uno debe trabajar para poder remontar lo antes posible eso. Estamos 11 compañeros que queremos ganar y yo creo que, como te dije, con trabajo eso se saca. ¿Cuándo tú estás satisfecho con lo que has hecho hasta la fecha 15 que viene o 16? Para ser sincero, no, porque uno para estar satisfecho debe estar ahí arriba, no debe estar en el lugar donde estamos con el equipo que tenemos. En lo personal no, para que voy a querer buscar otra cosa, pero como te dije, tenemos dos chances que no dependemos de nosotros, pero ganando estos dos partidos creo que podemos esperar un resultado favorable para nosotros y poder demostrar en la liguilla que estamos para grandes cosas. ¿Las finales empiezan en domingo? Yo te diría que empieza hoy mismo el entrenamiento de esta mañana porque el reflejo de los partidos es el entrenamiento en la semana y te digo que hoy empieza. Llega a preocupar, recorre que en esos momentos están fuera de la zona de calificación o como comentas, como les faltan dos partidos, ¿hay cierta tranquilidad? No, tranquilidad no hay nunca cuando uno no está donde quiere estar y más en la institución en donde estamos. Estamos en una institución muy grande y la institución siempre pide pelear en lo más alto del campeonato y hoy en día no estamos ahí. Y como dije al principio, con trabajo creo que esto vamos a sacar, tenemos plantel para poder sobresalir. Jorge, ¿a qué le atribuyes el equipo haciendo uno antes y después de la ficha FIFA? ¿A qué le atribuyes este bajo un gran dedo después de esa semana? Yo creo, como te dije, el momento que se pasó en ese entonces, como está diciendo vos, creo que después de una eliminación de Copa creo que el equipo resintió eso. Eso también se dio reflejado en los próximos partidos que vinieron después de Copa que no pudimos ganar, pero hoy en día tenemos la chance y estamos trabajando para poder reivindicar toda esa mala racha. Jorge, buenos días. Tú has estado en equipos grandes en varias partes del mundo, sin duda la historia que tiene lo es. Sin embargo, no clasificar por segundo año consecutivo, ¿podría ponerse a dudar de ese término, de esa grandeza y sobre todo sería un fracaso para la institución? Claro, como dije, estamos en una institución muy grande y siempre pide eso y la verdad que como jugador uno termina mal en no poder darle la clasificación a una institución muy grande que hace tiempo está pidiendo eso, pero nadie dijo nada que todo está dicho, que estamos eliminados. Pero dije que faltan dos fechas y esas dos fechas vamos a demostrar que podemos terminar bien este campeonato. Jorge llega a frustrar en lo personal, sobre todo porque en su momento tú dijiste que cambiaste muchas cosas por llegar aquí, has respondido con goles y que no se esté peleando ahí arriba y se esté cerca de quedar fuera de la liga. Claro que implica mucho eso, pero como te dije, no estoy para reprochar nada, uno hace su trabajo, estamos entre 11 compañeros y si no se dan las cosas uno debe trabajar y en lo personal no me arrepiento de haber llegado a esta institución porque hoy en día estoy bien aquí. No estamos pasando por un buen momento, pero semana atrás toda la gente decía que el Cruz Azul era un equipo grande y ahora como estamos en esta situación que estamos, somos los peores para todos. La verdad que sí, pero esa parte lo dejo con mi representante, lo dejo con gente del equipo, con gente que está manejando eso, siempre uno busca escalar y si hay la posibilidad de volver a escalar un escalón más uno debe mirar para adelante. Es que algo más, te refieres a ir a otro equipo, a otra liga quizá de mayor peso o continuar aquí, para ti con lo que has hecho de alguna manera así, el Cruz sí debería comprarte. Así es por mí, yo mismo me compro, pero es la institución que decide eso, uno como jugador siempre busca estar en equipos grandes y por qué no pensar en seguir aquí en el Azul, que para mí es una institución muy grande y más para mí voy a tener un desafío más si quedamos fuera. Porque la institución está pidiendo eso y tiene jugadores para hacerlo y lastimosamente está mal la situación que estamos, pero yo creo que la oportunidad siempre sigue y tenemos que agarrar eso. Pero si sigue esa negociación por tu compra, o sea, el representante te ha comentado a ti algo de esa opción de quedarte aquí por más tiempo en el Cruz Azul, ya siendo propiedad de tus derechos de Cruz Azul, ¿sí está esa posibilidad todavía? Te soy sincero, siempre durante el campeonato, hablando con mi representante le digo que no me esté hablando de eso, que no me esté platicando de esa situación, porque uno como profesional siempre debe enfocarse en lo que el campeonato, al terminar el campeonato seguramente me voy a sentar con él y con la gente de la institución para poder finiquitar y ver qué se puede hacer. De este lado, el tiempo que llegas de conocer a Tomás Boy, como se han manejado las cosas, por el mal momento que atraviesa Cruz Azul, ya comienzan de nueva vuelta a soltarse rumores y posibles nombres de sustitución en el banquillo de esta institución. ¿Tú como jugador consideras que deben jugadores y directivas respaldar al técnico? La verdad que sí, porque el trabajo que hoy en día está haciendo el profe Tomás es muy bueno, la verdad que si preguntas a cada uno de los compañeros, yo creo que con el cuerpo técnico estamos todos contentos, lastimosamente estamos en este momento que estamos atravesando, lo que ustedes están viendo y saben, pero en lo personal, si me preguntan que quede el entrenador, diría que sí, por la manera del juego que él hace y lo que implementa en el equipo, y yo creo que eso es importante para los jugadores, tampoco uno trabaja para quedarse siempre en una institución, pero si tiene que escalar y tiene mejores cosas, yo creo que va a apuntar a lo que le está llegando, algo más lindo. Porque regresando al tema de la liga, pues el domingo contra Toluca es un partido en el que el margen de errores es nulo, ¿no? No hay margen de errores el domingo. Sí, errores en estos partidos, sí, sí comete errores, prácticamente el domingo cometiendo error ya no tenemos nada de chance, ¿verdad? Lo primero es lo primero y lo primero es el Toluca y apuntar a poder ganar ese y último partido, que para mí va a ser más que importante porque ganando este partido le estaremos alcanzando en puntos y también esperaremos ese resultado negativo de adversarios que están ahí arriba nuestro. ¿Sobre todo en escuchar por ahí que Toluca viene de una manera mermada físicamente porque mañana juega en el Brasil? Sí, claro, pero yo creo que un plantel está hecho de 25 jugadores y yo creo que al que le toque jugar va a ser de la mejor manera porque, como te dije, las oportunidades se aprovechan y yo creo que el equipo rival va a querer hacer eso y como todos sabemos, jugar contra Cruz Azul es una motivación extra. Todos quieren jugar bien contra el equipo de Cruz Azul. Jorge, ¿tú mañana le vas a San Paulo? ¿Tú eres el personal mañana? Como estoy en México le apoyo al Toluca porque tengo amigos, el entrenador es paraguayo y la verdad que para mí sería un orgullo que estén ganando y que estén pasando de fase porque dejarían en alto lo que es ser paraguayo y la verdad que ya domingo te diría que ya no hay amigo, no hay pariente en el campo de juego. Oye, Jorge, ¿crees que el equipo se hizo muy dependiente hacia ti? Porque la estadística nos marca que te lesionaste y dejó de anotar los goles en el equipo hasta que volviste a aparecer. No, yo creo que los goles no se hacen cuando uno quiere. Y la verdad que no te puedo decir que soy muy importante en el equipo porque ya te dije, jugamos 11 y yo nada más trato de aportar lo que es mío, jugar bien al fútbol y hacer goles. Y también tuve momentos donde no hacía goles y nadie hablaba de eso. Y ahora que voy haciendo goles, están hablando y yo creo que no implica mucho eso. También cuando yo juego hay compañeros que me sirven y eso es importante para mí, pero te diría que no implica que un jugador nada más pueda hacer los goles. Jorge, buenas tardes. ¿Es una ventaja que ya los azul llegue para el domingo, sabiendo algunos resultados de los que están arriba de ustedes? Sí, va a ser más que un plujo extra para nosotros. Y quién diría que pase lo que está diciendo porque saldríamos desde el inicio con esa mentalidad de poder ganar y de tener que ganar. ¿Cómo está el grupo? Comentabas que las cosas cambiaron después de la eliminación de Copa, no se dieron los resultados. ¿Qué tan cierto es que por ahí hubo un desgaste en el grupo? No, yo creo que, como te dije, nadie quiere ser eliminado. Nosotros como futbolistas solo dependemos de nuestro trabajo. Si quedamos eliminados el próximo sábado ya no estaremos jugando y la verdad que en lo personal creo que a mí me dolió y también le dolió a todo el grupo esa eliminación porque jugar una Copa, jugar una final creo que sería más motivante para nosotros y si ganamos creo que sería algo más importante para el club. Última pregunta? Ya. Gracias.